De nuevo recorro el camino De los trigales de oro El tiempo dejó enredado En mi memoria el paisaje De aquellos largos caminos Con aromas de romero De aquellos largos caminos Con aromas de romero Sorsalito, sorsalito Con tu canto que es tan bonito Me despiertas de mañana Y te miro por la ventana Y te miro por la ventana Música Y quiero volverme niña Para recoger florcitas Y la venta, la hierba buena Violetas y margaritas Mojar mi cara en el agua Y cantarle a mi luna Sorsalito, sorsalito Sorsalito, sorsalito Con tu canto que es tan bonito Me despiertas de mañana Y te miro por la ventana Y te miro por la ventana Sorsalito, sorsalito Con tu canto que es tan bonito Sorsalito, sorsalito 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 Sorsalito, sorsalito